Hola Uncomitas, hoy hablaremos de Daredevil, un personaje clásico de Marvel Comics, que ha tenido varias adaptaciones en el cine y la televisión, mostrándonos una historia de drama y mucha acción. En esta ocasión conoceremos un poco más de este personaje en los comics. No siendo más, ¡comencemos! Creado por Stan Lee y Bill Ephraim, contó con ciertos aportes de Jack Kirby, apareció por primera vez en el primer número de Daredevil, publicado en abril de 1964. Con el paso del tiempo su imagen se fue consolidando, de la mano de otros artistas gráficos, como Frank Miller durante la década de los 80. Daredevil es comúnmente conocido por apodos como el hombre sin miedo y el diablo de Hell Kitchen. Origen Su origen se remonta en un deseo de justicia para el hombre que había matado a su padre. Matt Murdoch fue criado por el boxeador más conocido como el batallador, Jack Murdoch, en el vecindario de Hell Kitchen, ubicado en Manhattan, Nueva York. Jack inculca en Matt la importancia de la educación y la no violencia, con el objetivo de ver a su hijo convertirse en un mejor hombre de lo que fue él. Un día Matt va en ayuda de un anciano ciego, que cruzaba la calle cuando un camión, fuera de control y con materiales radioactivos, pierde la dirección en la autopista. Un contenedor se desprende del vehículo y se abre por el impulso, derramándose sobre los ojos del niño. La exposición radioactiva aumenta sus sentidos restantes, más allá de los umbrales humanos normales, lo que le permite detectar la forma y la ubicación de los objetos a su alrededor. Más adelante, un maestro de nombre Steve le enseña todo lo que sabe. En su vida adulta, Matt Murdoch ejerce como abogado y vive en Hell Kitchen. En el día es un simple defensor de la ley, pero por las noches se convierte en el diablo defensor que lucha contra el crimen en la ciudad. Cabe destacar que sus sentidos son mucho más agudos que los de cualquier otro ser humano. El tacto, olfato, gusto y audición compensan su pérdida de visión. Mi nombre es Matthew Murdoch, representaré al señor Jacobson en este caso. Si te gusta este contenido apóyame con tu like y no olvides suscribirte y activar la campanita. ALIADOS Y GRUPOS Algunos de sus aliados son su mejor amigo, el abogado Foggy Nelson. Ha estado a su lado desde la universidad y es el socio de Matt a través de varias encarnaciones de su bufet de abogados, Nelson y Murdoch. Su antigua secretaria Karen Pace y entre sus confidentes más cercanos está Spiderman, Luke Cage, Iron Fist, Jessica Jones, Pantera Negra, Capitán América y Echo. Aunque durante un tiempo no pertenece oficialmente a ningún grupo, Daredevil es miembro honorífico y ayudante ocasional de los Defensores y los Vengadores. También trató de crear el grupo conocido como Marvel Knights, junto con la Viva Negra, Caballero Luna, Claude y Daredevil y Shang-Chi. Además el Capitán América le ofreció unirse a los nuevos Vengadores, pero Matt la rechazó inicialmente, ya que había sido revelada su identidad, iniciando una persecución en su contra, y no quiso involucrar a los demás miembros del nuevo equipo de los Vengadores en sus problemas personales. Poderes y Habilidades Daredevil desarrolló un sentido de radar que es similar a la ecolocación. Una habilidad de tacto, olfato, gusto y audición que aumentan a niveles sobrehumanos, y le permite percibir las formas y los objetos o personas que le rodea. Es un maestro de las artes marciales, habiendo sido entrenado por Steve. Daredevil es un experto combatiente cuerpo a cuerpo, destacando en el uso del bastón como arma de mano, que además es capaz de usar a distancia lanzándolo con una gran precisión. Daredevil es uno de los personajes con mayor aceptación en los cómics, ya que este año lo veremos en el UCM, en la serie de Chihol, ya que más adelante tendrá su propia serie, y probablemente lo podremos ver interactuar con los Vengadores. Deja en los comentarios que piensas de este personaje. Bueno Uncomitas, si te gustó el video regálame un like, suscríbete y no olvides activar la campanita, comparte para ser feliz a otros videos, sígueme en las redes sociales, esto es todo y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!